La nueva ley de caza sigue adelante, pretende modificar algunos aspectos del actual, como la prohibición de prácticas de maltrato animal. Les recordaré algunas de ellas que les sonarán, como el lanceo del jabalí, que queda prohibido con este anteproyecto de ley, o la caza con lanzamiento de los animales, que queda absolutamente prohibida. Además prioriza los cotos sociales frente a los intensivos para, asegura el gobierno, fomentar la caza en igualdad de oportunidades. También prestará especial atención al uso de venenos y modifica la ley de tasas para permitir que las personas jubiladas obtengan gratis su licencia. Es una medida solicitada por los cazadores y pescadores de más de 65 años y el gobierno regional atiende a esta demanda, que tiene evidentemente un componente eminentemente social. Otro artículo polémico que viene a modificar esta ley es el de prohibir cualquier acción que pueda espantar especies en terrenos ajenos, incluida la recogida de setas o espárragos. Solamente se prohíben aquellas actuaciones que espanten la caza de forma deliberada en el momento en que se esté produciendo la caza. Una ley que, según el consejero, trata de hacer compatible la caza con la preservación del medio ambiente. Asegura también que nace fruto del consenso con los amantes de esta actividad y grupos ecologistas. En Castilla-La Mancha existen actualmente unas 140.000 licencias de caza y mueve al año cerca de 600 millones de euros. Se espera que la nueva ley pueda estar aprobada a finales de este año o a principios del que viene.